Que los están lastimando y que los animales sienten lo que nosotros sentimos y nos pegan o algo, porque los animales tienen que vivir en la libertad y sin que los humanos los maten. Está muy mal maltratar a los animales y lastimarlos. Yo digo que el maltrato animal es algo muy malo, que no deberíamos hacer. Nosotros somos los principales culpables de que ya no haya mucha biodiversidad en nuestro México. Yo pienso que el maltrato animal está mal. El laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica y el Ateneo Español.